Vamos a Bogotá, Colombia, elevamos, con todo y gordo y flaca, ser gordo y la flaca. Pepe Aguilar viaja a Colombia, así nos estuvo compartiendo Pepe Aguilar su viaje y se llevó a su familia. Se fue Annelis Aguilar, la hermana de Ángela, también su esposa. Obviamente en todos momentos tiene que estar acompañando su queridísima esposa y también el que es parte de la familia, pues es el gordo, el Po Aguilar. Así es, amigos. ¿Por qué? Porque Pepe Aguilar siempre compartiendo que su mascota es más que una mascota, no es una mascota, sino es parte de su familia. Lo quiere tanto que hasta comida le dan a su mascota, que la verdad pues hasta nos humilla humildemente y ahí su PUC hasta come con ellos y la comida que le sirve. Veamos lo que compartió Pepe Aguilar ahí en donde pues estaba ya a punto de llegar a Colombia. Vamos a Bogotá, Colombia y nos vamos con todo y gordo y flaca, ser gordo y la flaca. Bien, más o menos. 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 Acompañándola, así que qué opinan ustedes de que Pepe Aguilar pues se estará presentando en Colombia y ya nos compartió esos detalles de cómo la están pasando.